del deporte tuerca pero virtual, brillante fue el cierre de temporada de la categoría Aceto Corsa 2018, ya con el campeonato definido pero de todas maneras con un final muy emocionante que todos pudieron disfrutar a través de la pantalla de CEO, el canal pionero en mostrar los eSports. Vamos con el detalle en la siguiente nota. Un emocionante fin de temporada, se vivió con la sexta y última fecha de la fórmula Total Bindalos Virtual. Los eSports se tomaron la pantalla del canal de todos los deportes con un invitado de lujo en los comentarios. Benjamín Ites, joven piloto que compite en el Ferrari Challenge en Estados Unidos, dijo presente en la última carrera del año. Una temporada que ya tenía un campeón como David Montesinos pero que debía definir quién terminaría segundo en el listado. La pole fue ganada por Mauricio Quero, que mostró toda su experiencia para ser el más rápido, con un tiempo de 1 minuto 37 segundos y 899 centésimas. El segundo fue Montesinos, tercero Felipe Cabrera. Se fue, se fue la clasificación. Y Gambetita a la torre, Gambetita dio vuelta, dio vuelta. En la gran final habría un solo dominador. Quero tras una excelente largada, donde pudo aumentar su diferencia, ganó de inicio a término una carrera que hizo ver cómoda. El que pudo entrar en el segundo puesto fue Rodrigo Metz, quien gracias a un sólido desempeño, pudo desplazar a Montesinos y relegarlo al final del podio. Allí está, en este Fórmula Internacional, gana Mauricio Quero. Mirá, hace el festejo como en la Fórmula 1. Señoras y señores, el ganador es Mauricio Quero. Gracias a esta victoria, Quero pudo cerrar el año como segundo en la tabla general. Bueno, realmente fue una dura pelea con la conciencia. O sea, me venían los recuerdos de todo lo, de todas las perdas que tuve en Codegua. La vez pasé que también había sacado polia y me rompé en la primera curva. Cuando, bueno, se me había desconectado el volante, entonces me iba acordando de todas esas cosas, pero tenía que ir peleando para poder mantener el ritmo y finalmente poder ganar la carreta, porque si no uno puede ser rápido, pero si no va a ganar la carreta, se la meta al final. No vale todo. Así era. Increíble. Y un poco que también le permitió recibir los elogios de Benjamín Ites. Felicitaciones y también te quiero destacar que hasta la última vuelta le fuiste sacando diferencia al segundo, así que eso requiere mucha concentración y, bueno, sé que eres un buen piloto. Cierre del 2018 con broche de oro en esta competencia que cada vez suma más seguidores. Los eSports llegaron para quedarse y veremos qué nos depara el próximo año para la Fórmula Total by Dalloc virtual. Así es, ya terminó la fórmula virtual, pero continúa y va a cerrar dentro de poco la real, por supuesto, la del mundo real y también se debe estar presente, pero nosotros queremos destacar que hemos sido el primer canal en mostrar íntegramente fechas del campeonato de uno de los más destacados eSports del presente en nuestro país.